Vamos a dar inicio a esta presentación. Bueno, primero decirles, ¿verdad? Somos una facultad con cuatro carreras, arquitectura, diseño de interiores, diseño de producto y diseño digital, que las cuatro compartimos esa pasión por diseñar, ¿verdad? El decano siempre nos habla de esos diseñadores multidisciplinarios, ¿verdad? Porque ahora los proyectos son complejos. Ya no está el arquitecto solo en arquitectura, sino que se mezcla, ¿verdad? Con digitales que hacen el branding, con productos que hacen el escenario o el mobiliario, ¿verdad? Y con interioristas que trabajan incluso, como ahorita está pasando, ¿verdad? Con este auditorio tan lindo, la luz, el ambiente. Somos diseñadores y por lo tanto solucionamos problemas y este fue un gran problema a solucionar, ¿verdad? Con el poder de la abstracción, esa capacidad de conceptualización que tenemos los seres humanos y de utilizar nuestra imaginación. Nos pueden seguir, si no nos siguen aún, ¿verdad? En UFM Design, en el Instagram, también tenemos TikTok, ¿verdad? Para la gente que le gustan mucho los videos. Una red social solo de videos, imagínense lo importante que es justamente saber producirlos, ¿verdad? Y este es un proyecto de la carrera de diseño digital. Mi nombre es Chema Bonilla, soy el director de la carrera y he incluido esta parte de director creativo y de productor técnico para construir esta linda carrera que me han dado el chance de dirigir. Realmente me gusta llamarme constructor de historias y no contador de historias. Yo creo que ahí es donde mezclo que yo salí de arquitectura de esta misma facultad y creo que ese story builder, ¿verdad? Siempre ha estado dentro de mí, esta gana de construir estas historias, no solo contarlas. Tengo un amor a la comunicación, ¿verdad? O sea, siempre cualquier pretexto para poder hablar. Ya saben, los que son de la facultad saben que lo busco y lo aprovecho porque creo que el audiovisual tiene eso. Es la mejor herramienta para comunicar porque nos permite informar, narrar, persuadir, explicar y sobre todo emocionar. Que eso es lo que espero que pase esta noche con ustedes, ¿verdad? Desde que tengo uso de razón estoy detrás de una cámara, ¿verdad? Hay un par de fotografías, tuve la suerte de estar en Barcelona 10 años. Y dentro de todo lo que he hecho, ¿verdad? Siempre ha estado el amor por el stop motion, por la animación, por la animación hecha a mano en computadora, por filmar, por buscar maneras distintas de comunicar. Y en el 2016 tuve ese llamado a la aventura, ese call to action, ¿verdad? De la universidad para dirigir esta carrera. Y especialmente yo creo que el taller que más me gusta dar es este, es el taller de producción, ¿verdad? Es justo el ombligo de la carrera de estos alumnos. Están en el último semestre de su penúltimo año, ¿verdad? El otro año es su último año y creo que es un umbral, ¿verdad? Un pasaje muy importante de los estudiantes para ese último año. Y va de la mano con esta frase de Harvey McKay que me encanta que dice, ideas without action are worthless, ¿verdad? No es que las ideas no sean importantes, la idea es lo que inicia todo. Pero si no continúas esa idea, se queden ideas. Yo sé que seguramente les ha pasado a ustedes, tengo la idea del mejor videojuego, tengo la idea del mejor video, tengo la idea de la mejor casa, bueno, pero hay que construirla, ¿verdad? Porque una idea no es igual que producir. ¿Y qué es producir? ¿Verdad? Que eso es lo que estamos aquí para hablar de producción, del latín productio, ¿verdad? Que significa generar o crear. Y eso es lo que estos estudiantes que están viendo aquí al lado mío, ¿verdad? Crearon a través de prototipos, ¿verdad? Que el prototipo va de la mano con la prueba y el error. Nunca se hacen las cosas bien a la primera. Incluso teniendo todo un storyboard, ¿verdad? A veces hay que matar a tus queridos, kill your darlings, cuando las cosas no salen, cuando se cambian, ¿verdad? La situación y uno tiene que modificar y adaptarse. Y esta es una imagen que yo sé que los estudiantes de la facultad ya la conocen muy bien, ¿verdad? Se las presento todos los días, pero yo creo que hoy más que nunca, ¿verdad? Hace sentido que esto es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Hoy van a ver ese show de ocho platos, ¿verdad? Dando vueltas en el aire, pero detrás hay muchísimos platos que rompimos, ¿verdad? Para llegar a este evento. Y con esta filosofía de si cometemos errores y fracasamos, hazlo otra vez, ¿verdad? Alejandro Jodorowsky dice, el fracaso es solo un cambio de camino, ¿verdad? Yo creo que es una frase muy linda justamente para un productor. Y si la producción es crear, la preproducción es la clave, ¿verdad? Y eso es lo que los estudiantes aprendieron. Producir no es, voy con mi camarita y a ver qué sale, ¿verdad? Son muchos, muchos meses detrás de escribir, de hacer storyboards, de diseñar, de pedir permisos, ¿verdad? Y por eso me encanta esta película que les recomiendo ver, es del 97, Wack the Dog, A Comedy About Truth, Justice and Another Special Effects. ¿Por qué? Va de un gobierno que contrata a un productor para que produzca una guerra y el público no le ponga atención a un conflicto de la política y vea esa guerra. Y llaman a un productor de Hollywood que define, yo creo que de la mejor manera posible que es producir, dice, it's all you know, thinking ahead, thinking ahead, ¿verdad? Y eso es producir, es pensar más allá y pensar mal y pensar que las cosas no van a estar y volver a pensar porque el show tiene que continuar, ¿verdad? Y no podemos por algo que se nos, una piedrita en el camino decir, bueno, aquí se acabó, ¿no? Hay que buscar la manera de construirlo. Y eso es lo que este taller de diseño de producción ha sido. Desde el 2016 hemos producido no solo audiovisuales, hemos producido un escape room, ¿verdad? Donde los estudiantes literalmente tenían que escapar aprendiendo de Efraín Recinos. Hicimos todo un diseño de vinilos que pegamos en un laboratorio de la universidad que nos dieron esa oportunidad y fue muy lindo ver a los estudiantes. Ellos son de ya hace unos años, ¿verdad? Diseñando, cortando los vinilos y pegándolos en el vidrio. Tuvieron una apreciación muy grande a ese tipo de trabajo. Hemos diseñado juegos, pasatiempos, ¿verdad? E incluso una exposición hace poco que cumplieron los 30 años del derribo del muro de Berlín, ¿verdad? Hemos producido stop motion, una de las técnicas de animación más difíciles, ¿verdad? Que existen porque literalmente es fotograma, fotograma, construir algo con tus manos. Mucha producción, mucha animación 3D, ¿verdad? Esto es de los estudiantes del año pasado, que yo creo que hay algunos aquí acompañándonos, que ellos también trabajaron con una composición geométrica, la presentación de las cuatro carreras, ¿verdad? Que componen nuestra facultad. Fue un proyecto muy lindo. Ahí hemos construido todo, desde autorretratos conceptuales. Por cierto, hay un par de autorretratos de los estudiantes que nos acompañan hoy. Juegos de mesa, espacios virtuales, utilizando incluso Minecraft, porque es como un Lego al final, ¿verdad? O sea, tú construyes a través de piezas espacios virtuales. Y hemos no solo producido proyectos, sino también eventos, ¿verdad? Yo creo que es una de las cosas que más les gusta a los estudiantes, un debate gamificado, ¿verdad? Donde tienen que debatir sus ideas y escuchar al público, y el público vota por la idea favorita. Hemos hecho instalaciones donde la identidad del diseñador es importante. Entonces, cada una de estas cajitas son stickers con parte de esa identidad que los estudiantes, ¿verdad? Transmitieron. Y hace un par de semanas tuvimos un evento que me encantó. Justamente fue como fue el lunes 31 y fue Halloween. Hicimos un concurso de disfraces y me encantó ver, yo creo que eran veintitantos estudiantes participando en este concurso. Ahí estoy yo vestido de blanco. Ese es mi miedo, estar vestido de blanco. Entonces, por eso venía enfrentándome a ese miedo. Y ganó un estudiante vestido como el ingeniero que da matemáticas. Entonces, vean cómo, ¿verdad? La empatía es muy importante. Hemos hecho performance también, ¿verdad? Que esto fue un proyecto muy lindo, donde compartimos estudiantes de producción con estudiantes de primer año. Los estudiantes de primer año diseñaban estas prótesis, les llamamos así, prótesis de animales, inspirado en animales, ¿verdad? De la mitología maya. Y los estudiantes de producción tenían que filmar su performance. Y yo creo que fue un proyecto muy lindo, que ellos no estaban todavía en la facultad cuando apareció. Pero vean cómo todo esto ha venido, ¿verdad? A que el día de hoy estemos enfrente de esto. Porque como decía Isaac Newton, si vi más lejos es porque estuve en hombros de gigantes. Y yo creo que cada año que hemos impartido clases se vuelve un poquito más de vista, ¿verdad? Más lejana para lo que podemos lograr. Con este grupo de estudiantes, ¿verdad? En el 2018 nos fuimos a Tical, una locura de proyecto, una cosa muy linda. Invitamos a un profesor de Barcelona, hicimos un videoarte un poquito más artístico y un poco más loco en ese sentido, donde teníamos que buscar estos planos que comunicaran, ¿verdad? Algo muy abstracto, como en este caso el olfato de los dioses, porque los estudiantes aprendieron que para los mayas había que quemar la sangre, porque el sacrificio era a través de volverlo humo para que llegara la nariz de los dioses. Entonces, una cosa muy linda, yo creo que en cada proyecto aprendemos muchísimo y tal vez el proyecto más ambicioso que hacemos en la facultad es el videomapping y es en el primer semestre de su primer año. O sea, estamos hablando de que los estudiantes están con nosotros hace cuatro meses, ¿verdad? Y yo vengo y les digo, bueno, mucha, ¿quieren aprender a producir? Aquí está, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer, es una composición geométrica, siempre el primer día dicen, no lo vamos a lograr y cuando llegan, ¿verdad? Al final del semestre dicen, ah, lo logré, ¿verdad? Una composición geométrica, abstracta, mucho ritmo, muchos patrones, mucha teoría de color y siempre hablando de la identidad de Guatemala. No tenemos que olvidar eso, ¿verdad? Que somos guatemaltecos y que estamos, en este caso, ¿verdad? Casi graduando a futuros diseñadores digitales guatemaltecos, ¿verdad? Que sepan aprovechar y darle vueltas a esa identidad tan rica que tenemos. El proyecto del videomapping empezó en el 2018 y nos dieron permiso de proyectarlo en la fachada del Museo Ixchel, que es la que está aquí al lado, ¿verdad? Y fue una cosa muy linda, donde hablamos del Popol Vuh, hablamos de la historia de los héroes gemelos y cómo estos héroes gemelos se enfrentaron a diferentes retos, conflictos en casas, casas del fuego, casas de los jaguares y los estudiantes fueron abstrayendo estas propuestas, ¿verdad? Y aquí hay un par de fotografías del evento. En el 2019 hicimos los textiles, por supuesto, imagínense con la cosa linda que tenemos en Guatemala como para no tenerlos como inspiración y miren los resultados parecidos pero completamente distintos, ¿verdad? Este grupo que, por ejemplo, el de abajo a mano derecha está hablando acerca de las constelaciones en Tikal, ¿verdad? Y cómo Tikal está diseñado a través de mucho análisis de las estrellas, mercados, volcanes, recuerdo historias muy lindas. Por ejemplo, el del centro, que es Garífuna, es una inspiración Garífuna, que una de las leyendas justamente tiene una inspiración Garífuna. El de mano derecha es el ruido del tráfico de la capital, ¿verdad? Vean cómo se va entendiendo esas composiciones. Y en el 2020 venimos y decimos, ok, queremos hacer una historia nueva. ¿Qué otra historia? Es como muy guatemalteca, ¿verdad? Que podemos sacarle muchos subconceptos. Las leyendas de Guatemala. Ok, pues hagamos las leyendas de Guatemala. Y en marzo aparece este señor, ¿verdad? Y nos arruina todos los planes, ¿verdad? Y nos da también una gran lección, que es hay que cambiar nuestro mindset, ¿verdad? Y abrazar el cambio, porque si estamos en este mundo es para recibir cambios constantemente. No hay nada, lo único constante es el cambio, creo que dicen, ¿no? Y creo que aquí me encanta Bruce Lee, que yo creo que lo reconocen, ¿verdad? Cuando dice, sé agua, mi amigo, ¿verdad? Be water, my friend. Empty your mind. Be formless, shapeless like water. La idea de que el agua se adapta a cualquier contenedor, ¿verdad? Hay que ser como el agua. Me parece un mensaje muy lindo. Así que dijimos, bueno, pues adaptémonos. ¿Y cómo nos vamos a adaptar? Hagamos el videomapping virtual. Toma ya. ¿Y cómo lo hacemos, verdad? Y aquí es donde viene este señor que siempre he admirado mucho, Alejandro Jodorowsky. No sé si alguno de ustedes lo reconocerá. Un gran filósofo. Tal vez un poquito demasiado elevado a veces sus comentarios, pero él propuso en el 70 una película demasiado ambiciosa para su tiempo, que fue Dune, que fue la película que ahora hace poco salió, ¿verdad? En Hollywood. Ya imagínense con cuántos años de tecnología. Pero él hablaba de una cosa que me encantó siempre, que decía, tienen que tener guerreros espirituales, ¿verdad? Y esta palabra me encanta, no por el tema de la espiritualidad, es por el tema de que cuando están construyendo, cuando están creando, tienen que tener compañeros, ¿verdad? Que creen con ustedes. Así como cada uno de ellos fueron guerreros espirituales del otro. Y claro, los guerreros espirituales de Jodorowsky, imagínense, ¿verdad? Dalí, Pink Floyd, Mobius, que es un gran ilustrador de cómic, H. G. Giger, que fue el que creó Alien, por ejemplo, el monstruo este de Alien, Mick Jagger, ¿verdad? Y con ellos creó esta propuesta, este visual treatment. Él lo presentó a Hollywood y dijo, esta es la película que quiero hacer. Y Hollywood, en cambio, a decirle, ok, hagamos esa película, dijo, no la vamos a hacer, pero todos estos creativos los vamos a pedir en diferentes proyectos. Entonces, realmente, esta película es como la germinación de muchas películas de ciencia ficción, ¿verdad? Que vinieron a través de una preproducción, por decirlo así. ¿Ok? Y para mí, mi guerrera espiritual, ¿verdad? De toda la vida es Gaby. Gaby Moreno, ¿verdad? Cantautora y productora, además ganadora del John Lennon Songwriting Contest en el 2006, del Latin Grammy en el 2013. Y ha sido dominada dos veces. Ahora, la última, ¿verdad? Para los Grammys del 2023. En los Grammys Grammys, ¿verdad? ¿Cómo llamarlos? Grammy Awards, ¿verdad? Y también nominada a un premio Emmy. Imagínense, ¿verdad? Tener a una guerrera espiritual como Gaby diciendo, ok, hagamos esto, ¿verdad? Yo creo que también, otra vez, embrace the change, ¿verdad? O sea, dijimos, ok, hay que abrazar el cambio. Y para Gaby en el 2020 fue, no tengo conciertos porque todos estamos encerrados. Dame qué hacer, ¿verdad? Y para mí fue como, sí, pues fíjate que tengo un proyecto que se llama Las Leyendas y quiero construir música, ¿verdad? Pero no quiero ir a tomarla de ya canciones creadas, sino que quiero crear unas canciones y entonces, ¿y de qué va? Y entonces le empiezo a contar Las Leyendas con conceptos y todo el análisis que los estudiantes en ese tiempo estaban haciendo. Y en el 2020, estos estudiantes eran los que estaban en primer año, estaban en su videomapping. Ellos fueron los que sufrieron ese encierro a tres meses de conocerse, ¿verdad? Y por eso yo creo que es tan importante y tan lindo y tan especial este proyecto, ¿verdad? He tenido la suerte de colaborar con Gaby en varias ocasiones diseñando un álbum cover de su disco Ilusión, que fue el que fue nominado a los Grammy. Ha creado videoclips con ella, pósters en stop motion con plasticina. Tuve la suerte de utilizar un poquito mi vena de arquitecto y diseñar en el Teatro Nacional su concierto de ilusión, ¿verdad? Y mi otro gran guerrero espiritual fue Dani Molina, que quería estar aquí y lastimosamente no pudo estar, pero Dani, pues también todos estos estudiantes han pasado con él. Un gran artista 3D, un gran mentor también de mis estudiantes. Y miren, por supuesto, ¿verdad? El trabajo que él tiene detrás en su portafolio. Entonces, con Dani, con Gaby, yo le dije, Dani, ¿será que podemos hacer el museo virtual? Sí, pues hagámoslo virtual y proyectemos, ¿verdad? Esta historia para que no, otra vez, ¿verdad? The show must go on, ¿verdad? O sea, no hagamos que el show pare por una pandemia universal, ¿verdad? Entonces, estas son parte de esas composiciones hermosas que hicieron el grupo 2020, ¿verdad? Donde trabajaron conceptos como las prisas, como la oscuridad, como las lágrimas de la llorona, como el embrujo del sombrerón, ¿verdad? Y proyectamos virtualmente esta propuesta. Por supuesto, ¿verdad? Un videomapping es para verlo en vivo, pero, dadas las circunstancias, esto era lo más cerca que podíamos hacerlo de tenerlo en vivo. Pero tuvimos la gran suerte de hacer un Facebook Live, ¿verdad? Que se juntó muchísima gente. Todos estaban como muy ilusionados de vamos a ver de qué va esto. Los estudiantes explicaron el behind the scenes, ¿verdad? De cada uno de los proyectos. Y después tuvimos la participación de Gaby, que se conectó en vivo para contarnos, ahí justamente está el aparatito este, ¿verdad? Que ella había comprado hace nada y estaba empezando a utilizarlo para componer las canciones. Nos explicó cómo lo utilizó, cómo seteaba el instrumento. Muy abierto, porque yo creo que lo lindo, a veces uno siempre cuando ve a un artista, ve el proyecto acabado. Y a nosotros nos gusta ver el proceso. Y esto es lo que los alumnos van a presentarles hoy. Así que, esta es mi introducción, ¿verdad? La introducción de las leyendas. ¿Cuál fue un poco los dos conceptos importantes que todos tomamos para empezar a construir esta historia? El miedo, porque las leyendas dan miedo. Espero, espero, ¿verdad? Todavía tener una generación que les dé miedo. A mí la Ciguanada me dio miedo muchísimo tiempo, ¿verdad? Yo creo que todavía me sigue dando miedo. Y después de ver el video, ahorita, no quiero hacer spoilers de quién es cada video, pero después de ver el video de la Ciguanada, más miedo me da. Y la imaginación. ¿Y por qué la imaginación y el miedo? Porque como Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, decía, si no hay imaginación, no hay terror. La imaginación es importante para que el terror aparezca, ¿verdad? Miren, por ejemplo, tiburón. Tiburón no aparece hasta la última, tercera parte de la película. Primero estás tú asustado porque te imaginas al tiburón, ¿verdad? El miedo es una emoción muy antigua, pero también activa nuestro instinto de supervivencia. Y por eso nos ayuda a encontrar ese borde, ¿verdad? De nuestra zona de confort, que siempre es bueno retarlo, que siempre es bueno tratar de dar un pasito, vamos a salir un poquito de esa zona de confort. Y como dijo Joseph Campbell, el escritor del Viaje del Héroe, decía, esa cueva a la que tienes miedo a entrar seguramente guarda el tesoro que buscas, ¿verdad? Entonces, atrévete, ¿verdad? Y de alguna manera, seguramente para muchos de los estudiantes que están aquí, el hablar en público es un poquito esa cueva, ¿verdad? Pero hay que atreverse, hay que tirarse, hay que presentar y recibir también ese aplauso y ese agradecimiento del público que lo ve. Guillermo del Toro explicaba una cosa hermosa que decía, los monstruos son símbolos de gran poder. Los monstruos son metáforas vivas y que respiran. Los monstruos son la reflexión más oscura de nuestra humanidad. Por supuesto, Guillermo del Toro, el constructor de los monstruos más fantásticos, que hace poco acaba de promocionar, ¿verdad? En Netflix, el Cabinete de las Curiosidades, donde en un capítulo aparece Gaby. Y para mí eso me hace acercarme, ustedes saben eso del Six Degrees of Separation, estoy más cerca de Guillermo del Toro por Gaby, ¿verdad? Y solo esa sensación de decir, estoy a un pasito, ¿verdad? Decir, hola, Guillermo, algún día créanme que sería un honor y decirle a Guillermo, les voy a enseñar las leyendas que hicieron mis estudiantes de diseño digital. ¿Ok? ¿Y qué dice Guillermo? Guillermo dice que las historias de terror originales son los cuentos de hadas, ¿verdad? Los cuentos de hadas, especialmente pasados por Disney, muchas veces se suavizaron para que no dieran tanto miedo. Pero si alguno de ustedes ha leído las historias originales, saben que no son fáciles de leer, ¿verdad? O sea, muchas veces las cosas acaban peor que en las películas. Pinocho mata de un martillazo a Pepe Grío, les cuento, ¿verdad? En el libro original, y muere ahorcado. Porque la lección era educar a los niños sobre el peligro. O sea, no sea rebelde, que te van a ahorcar. Eso es lo que la leyenda dice, si la suavizamos, ya no cuenta esa historia. Y creo que esta frase, la comentaba mucho con los estudiantes cada vez que estábamos construyendo el proyecto, porque yo les decía, esto es, no sé cómo traducirlo al español, pero esto es lo que define a una leyenda, ¿verdad? Son los cautionary tales, o son los cuentos de advertencia, o cuentos de precaución. Es que no hay una palabra, porque a veces dicen cuentos con moraleja y no suena tan bonito, ¿verdad? Es más como, cuidado, no seas tonto, ¿verdad? No salgas tan de noche, no tomes tanto, no seas mujeriego. Vean cómo las leyendas de Guatemala, lo que estaban tratando era de educar un poquito, ¿verdad? A alguien que tal vez era un poquito demasiado rebelde en la vida. Y con esto, añadido ahora en el 2022, otra vez hablando de embrace change, ¿verdad? De aceptar el cambio, ¿cómo no aceptar esto nuevo que ahorita? A mucha gente, otra vez hablando de miedo, ¿verdad? Un poquito de miedo de qué es la inteligencia artificial y qué se puede hacer. Y la inteligencia artificial realmente está viva. No, no está viva. Es simplemente una gran base de datos que puede leer de nosotros toda esa información que hemos volcado en el internet, ¿verdad? De alguna manera es como Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo para los psicólogos por acá. Pues es un poco el inconsciente colectivo visual, ¿verdad? Lo que puede llegar a ser una máquina. Y este fue el parámetro que los estudiantes les van a explicar. Muy importante. Le pedimos a una computadora que imaginara, ¿verdad? Que ya da un poquito de miedo, ¿verdad? Y le dijimos, imagina a una aplicación que se llama Meet Journey, que me sorprendió muchísimo porque ya no estamos en la era de buscar referencias, estamos en la era de crear referencias. Pero, por supuesto, para crear se necesita una mente abstracta y creativa que le pida a la computadora crear, ¿verdad? Y ahí es donde viene la parte bonita. Van a darse cuenta que, si, ¿saben cómo da un poco esa sensación que dicen los escritores de el miedo a la hoja en blanco? Si yo te doy la herramienta y no sabes qué hacer, no la aprovechas porque te quedas como ¿y qué le pido? ¿Verdad? Y lo vi con los estudiantes el primer día. Era como, tienen esta herramienta, pruébenla. Pero es que le voy a poner, imagínate la llorona. No va a entender, o sea, llorona, ¿qué hago? Pero cuando los estudiantes empezaron a desenvolverse y a pedirle con parámetros específicos lo que querían, van a sorprenderse de los artes conceptuales que generaron y que enriquecen y acompañan este proyecto. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, para emocionar, el ejemplo lo tiene que dar uno. Y yo, por supuesto, estuve, Ariel sufrió porque yo estaba toda la noche ahí. Vamos a seguir probando. Y le metí a cosas así. Vamos a probar la máscara de dar B y derecha por Leonardo da Vinci. ¿Verdad? O sea, Batman con unos patrones aztecas. Este de acá que me encanta, el de arriba, mano derecha, es una cultura maya egipcia con detalles de jade y oro. Yo tratando de ver si esa cosa de repente se rompía. Y no, no, y te lanzaba la idea, ¿verdad? Y empecé a darle referencias que enseñamos en Fundamentos. Yayoi Kusama, una gran artista japonesa que utiliza puntiismo y le di una máscara a los Yayoi. Y plug, ¿entiende? Lady Gaga como es Poker Face en una carta de, y pone a Lady Gaga y me encantó, ¿verdad? Y yo decía, mucha, tenemos que aprovechar esto, ¿verdad? No, no para robar ni para plagiar, para inspirar, ¿verdad? Para utilizar como un aliado, como un guerrero espiritual, ¿verdad? Estos fueron ya patrones geométricos que ya saben que me fascinan, ¿verdad? Entonces patrones geométricos. Imagínate el Nirvana, le puse. A ver si me entendía que era el grupo de música o el lugar budista. Y me entendió el lugar budista. Le puse que me imaginara Halloween, este fue que hicimos con José Andrés, Cyberpunk con Western. Al de abajo le dije Drácula al estilo Caravaggio. Y me sorprendió, realmente fue una herramienta muy linda. Y por supuesto, ¿verdad? Para terminar, pues dije, vamos a ver si lo entiende, Gaby Moreno, álbum cover de Gaby Moreno al estilo surrealista. Y toma ya. Al de abajo parece Dalí, ¿verdad? Demasiado Dalí se pasó. Pero hay cosas muy lindas que te da una base para decir, sobre esto voy a construir. Y hay estudiantes como José Andrés, que ha utilizado Meet Journey como inspiración para construir en Blender, que es el software con el que Dani hizo el videomapping, sus propuestas, ¿verdad? Y me parece una cosa súper, súper interesante. Entonces, esa es la pequeña introducción. Voy a darle paso a los estudiantes para que ellos, en sus propias palabras, les vayan explicando, ¿verdad? Y podamos aprovechar y disfrutarnos esos videos. Pero les tengo una pequeña sorpresa. que no lo han visto aún, ¿verdad? Y es gracias a Ariel Smith. Ariel Smith es mi guerrera espiritual, ¿verdad? Ella es la directora de comunicación y redes sociales. Y, por supuesto, como la ven ahí, tiene una cámara en una mano, un celular en la otra, una GoPro aquí, ¿verdad? Y se conecta por Wi-Fi sin que haya Wi-Fi. ¿Y qué hizo Ariel? Pues sin que los estudiantes se dieran cuenta, poco a poco fue tomando videos, fotos, ¿verdad? De toda esta locura que fue la producción. Porque lo que me encantó, ¿saben? Es que después de regresar de esa, fueron cinco días, cuatro. Cuatro días en antigua. De siete de la mañana a once de la noche, produciendo siete videoartes de un minuto. Son siete minutos de producción. Pero el tiempo, los permisos, las ayudas, ¿verdad? El preparar, el seteado, los actores, las actrices. Ahora vamos a hablar también de eso, ¿verdad? Que es lo que quiero que vean ahorita. De repente, cuando regresaron aquí a la capital, un catedrático creo que fue el que les dijo, ay, ustedes se fueron a pasear a la antigua. Y los vi. Y me encantó, porque es como, sí, ahora que lo viviste, ahora que lo sufriste, ahora que sabes lo que es producir, sabes que no nos fuimos a pasear a la antigua, sabes que nos fuimos a producir como locos a la antigua. Entonces, gracias Ariel por este video tan lindo, con una canción también, ¿verdad? Muy ad hoc para ustedes. Este video es para ustedes mucho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bienvenido a este hombre. Bueno, bueno, yo les voy a presentar la leyenda del cadejo. que se basa. Que se basa en ser una advertencia sobre la intoxicación al tomar demasiado. cuando uno está solo en la calle caminando en las pues en las calles de Guatemala, es protegido por el cadejo. Y pues es básicamente, es como que la historia del cadejo. No hay un protagonista per se como con nombre y apellido como en la Llorona, donde se llama María. Sino esta es solo una advertencia sobre no tomar demasiado y pasarse mala copa. Luego este sería el lobo que diseñamos para mi leyenda, donde está el lobo, pues el cadejo, la luna demostrando la noche. Y pues delirio intoxicante, haciendo significancia a la desintoxicación de la ebriedez y el delirio que uno llega a tener en ese momento. Este sería el póster que diseñamos. El vapor, el vapor, la luna demostrando la noche. Enseñamos por el agua. Se ha convertido en el agua. El vapor. Si les dañan en el agua. Y los dañan en el agua. El vapor. El vapor. El vapor. El vapor. ¡Gracias! 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 Pues algo irónico de mi proyecto es que yo soy el protagonista y yo no tomo. Entonces me costó un poco tener que actuar, el estar bolo porque nunca he estado. Entonces los conceptos que empezamos con mi proyecto fue el vicio, el de estar tomando por necesidad, que es un poco de la leyenda. Luego el aislamiento, el estar solo en ese momento de embriaguez, de intoxicación, cuando uno ya no da más, pero ahí están en el evento social siguiendo tomando una y otra y otra vez y el acecho. Cuando el cadejo lo vas echando a uno después de haber tomado y estar solo en la calle, pues sin protección, entonces el cadejo como que lo va persiguiendo a uno lentamente desde lo lejos hasta acercarse a uno y no sabemos hasta ahí. Luego estos son mis conceptos, digo mis mood boards para mi vídeo arte, siendo como que las calles de Guatemala, de la antigua Guatemala, la presencia del lobo, la presencia del cadejo. Y luego estos son los conceptos que hicimos con Miss Journey para significar un poco la ilustración del cadejo que se muestra en el vídeo. Este sería mi timeline para lo que hice. Ok, pasemos al siguiente vídeo, un vídeo bastante interesante, véanlo. Me parece interesante que siendo un chico tan dulce también tenga este glitch en su ser, pero miren este tipo de proyectos tan bonitos, también mucho de modelado, de branding, de diseño, de colores y se define como alguien muy coherente, llamativo y futurista. Así que bienvenido Luis Pedro Domínguez. Pues la leyenda que les voy a presentar yo es la tatuana y pues elegí esta leyenda porque creo que es una que muchas veces ignoramos o no se comenta mucho acerca de ella y yo la primera vez que oí acerca de la misma fue en el colegio y me llamó mucho la atención. Todo el subcontexto y lo mucho que se le puede leer acerca de la sociedad con respecto a esta leyenda. Entonces, sólo para explicarles un poco de qué va tratando esta leyenda, se contextualiza en Guatemala colonial. Obviamente tenemos elementos de santería, brujería y encarcelamiento. Es una historia de infidelidad, santería y astucia. Y pues yo quería contar esta historia desde un diferente ángulo. Siento que muchas veces se la pinta como la mala de la historia, pero si nos ponemos a pensarlo, ella genuinamente no hizo nada malo. Para los que no saben, la tatuana es una mujer mulato que practicaba santería y empezó a vender cueritos que buscaban solucionar la infidelidad de los hombres. Se los vendía a las esposas y llegó al punto donde fue tan exitosa que ya no pudo seguir abasteciendo la demanda y tuvo que pedir de regreso a los cueritos. Y pues, ¿qué pasó? Las esposas no soportaron y la metieron presa. Entonces, sí, este es más o menos lo que yo les quería contar con esta historia. Y pues, antes del video, sólo les quería pedir que pensemos las cosas un poco diferentes. Este es el lineart que viene representando la mano de la bruja, la luna llena y luna nueva y el barquito con el que ella escapa. El póster. El póster. From velocidade. El póster. La flamdıra. El póster. El póster. El máster. El póster. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues ahora que ya vimos el video les quería explicar un poquito de mi thought process al momento de hacer esta leyenda Lo primero que pensé yo es que pues ella no era nada más que una comerciante a la que le estaba yendo bien Podría ser bruja, podría haber sido mala, pero genuinamente nunca le causó daño a nadie más Obviamente para contextualizarnos hay que hablar de la santería Y pues si no lo sabían la santería es básicamente la sincretización de la cultura maya con la cultura católica Y parte del mestizaje fue la creación de la santería Lo cual se va asemejando más a una brujería natural que a una brujería satánica Pero como ya sabemos de que lo que no conocemos nos da miedo Muchas veces se le pinta como algo malo Esta es una historia donde estamos hablando mucho acerca del pago de los pecados ajenos Y donde observamos realmente cuál era el rol de la mujer en la colonia Si ya de por sí hoy es difícil ser mujer en Guatemala en esos tiempos Será todavía peor Mucho más ella siendo una mujer de color Y pues vimos como pago las consecuencias de ser diferente Este es el tratamiento visual que se le dio a la tatuana utilizando Mi Journey Antes de meterme a Mi Journey yo hice pues un storyboard Como para saber bien qué pedirle la herramienta de AI Y pues aquí puedes ver más o menos que la mayoría de los planos que dibujé Si los tienen presentes en el corto Estos son algunos de los concept arts Traté de hacerlo a veces figurativo, a veces abstracto Este que ven acá es Literalmente yo le pedí que me dibujara una mujer mulato Que estuviera enojada en una cárcel Y los otros dos son más abstractos Porque le pedí que me definiera de diferentes maneras la infidelidad Aquí pueden ver otros ejemplos Y este es el timeline de trabajo No sé si les habían explicado pero el timeline es como que donde están Todos los videos y el audio Ok, es que Luis Pedro es muy alto Veamos entonces este video Muy lindo, muy rosa Y es brillantina Estos son parte de los proyectos de brillantina Ven ahí el branding, el uso de color Y se define como natural, calidad y real Así que Valentina Dávila, bienvenida aquí al podio Buenas tardes, yo les voy a presentar el carruaje de la muerte Esta es una leyenda que se trata de Juan Alarcón Un joven de 18 años que vive con su mamá y su abuela En una pensión en la zona 1 La leyenda se desarrolla a partir del miedo de Juan Después de escuchar un carruaje pasar en la calle Y este pues pasa todas las noches afuera Después de las 8 Hasta el día que se muere su abuela Y Juan culpa al carruaje por esta muerte Este videoarte pues se trata de la continuidad de la leyenda Cómo Juan se vuelve paranoico pensando que él es el siguiente Por el carruaje que lo viene a traer Y pues este es el tagline y el liner El tagline se definió de esta manera Para no definir la muerte como algo negativo En este video pues el final se deja a interpretación Ya que pues está la pregunta de que Si la muerte en realidad lo está salvando De su propio sufrimiento o lo está condenando a algo peor Entonces es inevitable destino Este es el poster Y ahora el video ¡Suscríbete! 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 Bueno, uno de los conceptos de este video es el duelo, debido a que este siempre está presente cuando hay una pérdida. Pues cada persona lleva el duelo a su manera y en el caso del protagonista de este video, su proceso tiene bastante tristeza y desesperación. Y esto nos lleva a la paranoia que es el siguiente concepto, es bastante importante en este contexto porque es el comportamiento principal del personaje y pues él tiene muchas ideas obsesivas sobre el carruaje y se siente perseguido constantemente, cuando está durmiendo, cuando sale, cuando está solo, básicamente todo el tiempo después de pasar esta muerte. Y el último concepto es memento mori, que pues significa recuerda que morirás y funciona como un símbolo para que nosotros como humanos estemos conscientes de que algún día nos vamos a morir, entonces pues debemos vivir, tenemos que recordarnos a vivir nuestra vida de la mejor manera. Estos son algunos mis journeys que usé, los saqué usando palabras como oscuridad, muerte, miedo, funeral, que es básicamente como que algunas cosas que podemos ver en el videoarte. Este es un screenshot de la timeline de Premiere, del programa que se utilizó para hacer el video, entonces se pueden ver la secuencia de videos y el audio que se utilizó. Ok, pasamos, verdad, a este lindo video, un poquito ahí de Nueva York y un poquito de ilustración. Y por supuesto, jazz. Sus diseños, vean también ese minimalismo, esa limpieza, ese uso del color muy puntual y se define como alguien moderno, creativo y constante. Así que, Cristian Coronado, ven para acá. A mí me tocó la cibuanada y algo interesante es que yo hice, cuando hicimos la composición industrial en el Museo Ixchel, también me tocó a mí hacer la cibuanada, entonces es un proyecto que ahora conozco súper bien. Es una historia de amor joven, la cibuanada en el lenguaje maya se llama Cihuehuet, y es una mujer que se embaraza porque un dios la encuentra atractiva, baja a la tierra, un dios maya y pues era básicamente la viola. Y ella pues no estaba contenta con la vida que tenía, era muy joven y ella quería un amor real. Entonces es bien complicado para ella poder balancear el ser mamá y además estar enamorada y ser joven. Es una sensualidad prohibida, es una mujer que pierde su derecho de ser mujer básicamente cuando es madre, verá por la época en la que la estamos viendo, entonces hay una contradicción súper fuerte. Y al final vemos una sociedad cerradísima, una sociedad que no la permite a ella sentir, expresarse, ni como les decía, llevar esta doble vida que hoy en día nos damos cuenta que es la única manera de vivir. Este es el lineart que se creó y traté de poner el cuerpo femenino como sensual, con una cabeza de caballo, que es su castigo final, y una puerta porque ella está tratando de abrirle las puertas como el resto de las mujeres para que puedan tener esa vida más cómoda. Y es un castigo de pasión porque ella lo único que quería era ser feliz con su pareja. Este es el poster. 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 Música Conceptos interesantes, la envidia Este personaje es importante porque además de ser su amante, digamos Es el primero en tirarla de cabeza Entonces trata de hacer una referencia a cómo las demás personas a veces no dejan a otras personas ser felices con la vida que tienen La persecución Después de ser algo malo, verá, siempre hay un proceso Que en este caso es la persecución Y el castigo, que es la forma final de castigo en el caso de la Sivanaba, es la muerte La Sivanaba le enseña al hombre a no ser promiscuo, verá, a que no sea tan como sexualmente abierto Entonces su único castigo es matar Con Mid Journey también generamos estos conceptos Conceptos femeninos, pero al final un poco como de miedo, como espeluznante Son palabras claves que usamos No voy a faltar agregar la parte de caballo, persecución, vestido blanco Tal vez es muy Hollywood, pero pues las personas que nos dan miedo a unas películas casi siempre están vestidas de blanco Entonces era para hacer una referencia Este es el timeline Que como les decían mis amigos Esto es re importante porque cada pedacito azul y rosado que ven es una toma distinta Entonces tal vez solo saben como puntitos Pero es todas las veces que se pensó algún segundo Se ve acá Ok, pues con esto llegamos a los últimos dos A mi hermano le dan especialmente miedo los que vienen ahorita Y es de alguien, yo creo que excesivamente creativo con el mundo 3D Y lo enseña perfectamente en su video Por supuesto los trabajos de José Andrés incluyen muchísimo Blender Es alguien que yo estoy segurísimo que va a llegar muy lejos en el mundo de la postproducción Miren ese anuncio de Coca-Cola, es una maravilla Y se define como Lifelike Visual Storyteller Y sus proyectos son impactful Así que José Andrés López, ven para acá Buenas noches a todos Hoy voy a presentarles la leyenda de los penitentes Esta es una leyenda que escogí a propósito porque nunca había oído yo de ella Y quería algo interesante Me sonó cool la historia, la canción también me gustó mucho Esta es una leyenda acerca del delirio, la confusión y el miedo Es una leyenda que es sumamente confusa Y bueno, la historia va básicamente Todas las personas que son pecadoras Tenemos consecuencias por nuestros pecados Entonces los penitentes llegan a tu casa Te tocan la puerta y te dan una candela Al día siguiente si fuiste una persona pecadora Esa candela se convierte en un hueso Y cuando se las intentas devolver Te llevan con ellos Este fue el lineart con el lobo Y el lineart fue inspirado en estas tres cosas El pico del penitente El hueso Y la candela Este es el poster Usando una imagen de Mid Journey La entrega de la vela Que también es muy importante y muy clave La entrega de la vela La entrega de la vela La entrega de la vela Yo quería compartirles a ustedes lo que fue mi mood world antes de empezar quería imágenes oscuras imágenes de noche quería tener como monjes con capucha que representaran a los que habían sido indoctrinados en esta secta de los penitentes quería bosque, quería neblina, entonces esto fue el mood world que yo utilicé esas fueron algunas imágenes de Mid Journey que utilicé también en el video el ojo representa esa sensación de que te están viendo que no importa lo que pase, no importa lo que hagas los penitentes saben si tú fuiste una buena o mala persona los encapuchados que son los monjes en los que uno se convierte entonces está el monje solo que es el protagonista después tenemos a los monjes en conjunto que simplemente son todos esos uno del montón y los ángeles que están juzgándote desde arriba estos fueron algunos de los shots que me gustaron más este fue interesante porque fue una sobreposición de dos tomas y el penitente pidiendo yo quería contarles un poco de behind the scenes porque la grabación de este corto fue bastante interesante teníamos plan de grabarlo un día y por temas de horarios y permisos no pudimos terminar de grabar entonces la verdad que quisiera agradecerle personalmente a Alejandro y a Tefi por acompañarnos la segunda ida porque fueron de muy gran ayuda la verdad Alejandro fue uno de los personajes del video y Tefi también me ayudó siendo el otro penitente cambiamos muchos planos y muchas ideas que habíamos tenido originalmente para el video ya que íbamos a tener personajes distintos y más ayuda y más tiempo también para grabar entonces creo que me ayudó mucho con el video poder ir la segunda vez por más de que fue un poco frustrante tener que volver a ir pero agradezco que tuvimos la oportunidad de hacerlo así así que aquí hay algunas tomas behind the scenes adaptamos todos y el video ah esta es mi timeline todos los colores diferentes representan un diferente tipo de toma entonces así me organizé yo las tomas de primera persona son amarillas por ejemplo y llegamos a la leyenda final de verdad les agradezco muchísimo yo creo que siempre es bonito verdad ver con esos primeros ojos volverlo a ver después de que les explicaron todo el trabajo detrás y los mid journeys y llegamos a este último video de alguien muy soñadora vive en el espacio pero en buen sentido verdad porque siempre está con ideas muy lindas este video lindísimo de un astronauta espacial verdad que le gusta mucho miren el color el branding la animación el motion graphic realmente es una todoterreno se define como comunicadora soñadora verdad y experimental así que un fuerte aplauso a Nicole Castro buenas noches gracias por venir les voy a estar presentando la leyenda del sombrerón y esta versión se llama las lágrimas del sombrerón cuenta una historia de Selena una niña muy bonita que vivía en el callejón del carrocero en antigua Guatemala y terminó siendo una de las víctimas del legendario sombrerón esta historia las lágrimas del sombrerón es por Francisco Morales Santos un poco de los conceptos de esta historia se trata de obsesión de embrujo y de sufrimiento este es el logo que se realizó con el tagline de enredo obsesivo para el lineart los símbolos importantes del sombrerón que es obviamente el sombrero la guitarra y una rosa para reflejar el romance este es el poster veamos el video de enredo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como explicaban anteriormente, aquí están todas las tomas y el audio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.